hola hola que tal amigos rock gamer bueno estamos en un nuevo hito para nuestro canal rock gamer mil gracias a todos por sus suscripciones por todo el apoyo a nuestro canal rock emet y como ven hoy estoy en mi juego que estoy creando lo traje aquí para que lo vean un poco como he avanzado en mi juego está cerrado solo yo puedo tener acceso a nadie más y bueno chicos hoy vamos a hablar de lo que se viene de los premios que se vienen para el evento global de desarrolladores así que si quieres ser parte de nuestro equipo rock gamer pues te invitamos a que nos dejes tu comentario porque quieres ser parte de nuestro equipo rock gamer y bueno esta es la hormiguita loca del canal la hormiguita verde me gusta a mí me encanta el color negro y verde entonces por eso hice esta hormiguita especial para mí para mi avatar y bueno vamos a ver qué anuncios que han dicho del evento global de desarrolladores a ver cómo podemos participar y bueno aquí estamos nos acaban de informar el evento se ha movido para el 4 de marzo toca esperar hasta el 4 de marzo y bueno este evento consiste yo nos dan un tema nos toca crear un juego en 10 días y pues enviárselo a ellos y bueno los premios están súper geniales los premios para que estaban donde estaban los premios aquí están el primero es bueno el segundo son 12 series y el tercero son teclados y bueno estos son los premios por participar a todos los que participen en mi equipo sea un grupo para cinco ya llevamos tres quedan como parados nos dan esta maya ya nos llega a todos los avatares y les voy a dejar mi disco si me quieren contactar por ahí y dígame porque quieren participar dentro del equipo y si son buenos creando y eso los incluiré en equipo para trabajar y presentar el juego los que no están geniales es un campeonato global y va a estar siempre difícil ganar pero bueno por participar nos van a dar varios premios y bueno chicos todavía sigue a la venta nuestra espacial guitarra que la hemos creado especialmente para todos ustedes si no tienes los robux para comprarla te invito a que les aquí abajo a la estrellita eso me ayudará mucho a que muchas personas lo vean y lo puedan ver y bueno para que seguimos en el jueguito de que estoy creando el jueguito de la hormiguita y este juego se va a estrenar a mitad de año y sólo tendrá acceso los suscriptores del canal oigan lo bien si le voy a dar acceso a los mejores suscriptores del canal a los que estén pendientes de mi canal que estoy comentando todos los días que estén mejor dicho con toda la actitud nuestro canal conectados tendrán acceso a este juego cuando se estrene este juego va a ser privado sólo va a incluir los suscriptores fan los propios suscriptores del canal los que están atentos comentando todos los días nuestros vídeos así que te invitamos a que te suscribas para querer para que puedas participar de este juego y bueno hasta aquí el vídeo de hoy no olviden comentar suscribirse nos vemos en un próximo vídeo chao chao